¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo importante que quiere el profe para alzar la copa al fin de año? Bien, bien, estamos bien, la gente está metida, concentrados más que todo en lo que se viene que es muy importante. No, eso es lo que está diciendo el profe aún y esperemos que escoja a los indicados para que pueda pelearse el campeonato. No, no, creo que uno de los días que pasó le pregunté por qué no jugaba, me dijo que era la decisión de él y yo estoy acá para acatar órdenes, entonces esperemos seguir así. Sí, sí, creo que acá el que le toque jugar va a estar metido y el que no igual va a estar apoyando al equipo, entonces todos tenemos que estar unidos.